Hola veranito, Belinda empieza el verano con fotos desde la ducha. Hola a todas y a todos, yo, Zocarto, la famosa actriz Belinda, dejaría con la boca abierta a sus miles de seguidores, y también de paso su novio Cristian Odal con la foto que publicó hace un par de horas atrás, ya que a través de su cuenta de Instagram, dejaría dos nuevas fotos, y las cuales apareció más sensual que nunca, posando desde la ducha. La cantante de amor a primera vista, aparecería con una toalla enrollando todo su cabello, una blusa blanca desabotonada, dejando entrever que no usaba nada debajo, y lencería de la firma Calvin Klein. Hola veranito, escribiría Belinda para acompañar su post, que generó una gran cantidad de reacciones por parte de sus millones de fans, y también algunos famosos, dejando piropos y resaltando su gran belleza, así como recalcar lo afortunado que es el cantante del regional mexicano, por tenerla como su prometida. Santísimo Cristo Redentor, oh my god, Beli Diosa, la más hermosa, me va a dar algo, ¿todo esto tiene nodal? Mencionarían tan solo algunos posts, pero esto no sería todo, ya que algunas personas bromearían con estas fotos, diciendo que ya saben la razón real, por la cual bastantes personas se tatúan en honor a la famosa cantante, incluido su prometido. Pues como sabemos, el cantante de botella tras botella, tiene más de un tatuaje referente a Belinda, siendo el primero de todos estos, los ojos de su querida futura esposa, tatuados en pleno pecho. Con razón todos se la quieren tatuar, mencionarían un seguidor suyo, a través de Instagram, la prometida de Christian, ha dejado con la boca abierta, a más de un fanático en varias ocasiones. Pues recordemos que hace un par de semanas atrás, compartiría una serie de fotos, provenientes de la revista Vouch, modelando en lansería negra. Cabe destacar que una de las siguientes fotos, que compartió Belinda, generaría bastante debate, sobre aquellos rumores que la famosa cantante, se encuentra embarazada del primogénito, de su amor con Christian Nodal. Dejan entrever así, su tonificado abdomen, dismintiendo cualquier rumor de embarazo, ya que sería el pasado cumpleaños de Amelia Nodal, hermana del famoso cantante, que más que nunca se incrementaron estos rumores de posible embarazo. Aunque con esta foto, se confirmó que no estaba embarazada. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.